Las cosas que perdimos en el fuego es un espejo de tinta, un puñado de cuentos donde el terror es el centro y las historias la realidad que sólo queremos mirarte reojo. Una propuesta de literatura gótica en nuestros días que sin castillos medievales, pasadidos secretos, bosques sombríos, como dice mi hija Carolina, nos instalan en el terror y sus monstruos, con personajes que podemos mirar en nuestras calles todos los días. En un momento en el que la nota roja pasó de las últimas páginas de los diarios a las ocho columnas, a los teasers de los principales noticieros de televisión y a convertirse en la materia prima de las series, las cosas que perdimos en el fuego es una profunda reflexión literaria sobre la pedagogía del miedo, sobre los feminicidios, sobre cómo la impunidad es el unto del crimen. A diferencia de la literatura gótica, no es una distopía en el sentido tradicional, un otro tiempo imaginario, sino un presente continuo. Los trece cuentos que nos ofrece Mariana Enríquez podrían estar inspirados en los sertones brasileños, las villas miseria de Chile, los arrabales de Argentina, la colonia Morelos o Ecatepec. El río de la Plata, cargado de cadáveres, podría ser el río de los remedios. Hace tiempo leí un par de notas periodísticas que decían que a las niñas de una población de la sierra se les cortaba la cara para que no se las llevaran los tratantes de blancas. En el cuento que da nombre al libro, las mujeres se queman para lograr lo mismo. Las cosas que perdimos en el fuego son muchas y no nos hemos dado cuenta.